Este vídeo es únicamente para demostrar lo que se puede hacer con materiales caseros. No realizar ninguna de las armas o experimentos aquí mostrados en la supervisión de un adulto y tomando clavar medidas de protección adecuadas. No me hago responsable del mal uso que se le pueda dar en la formación aquí mostrada. Hola amigos, hoy vamos a enseñar a hacer una brújula casera y para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Son muy sencillos. El primero, unas tijeras. Un tarro de cristal, tiene que ser bajito y bueno, en el supermercado seguro que hay más de un producto que viene más o menos en este formato. Un palito de chupachup. El chupachup no lo podemos comer, pero el palito lo guardaremos que lo vamos a necesitar. Un imán, estos son los normales, pero bueno, yo aconsejo el de neodimio que es mucho más potente. Así que nada, aconsejable este. Dos rotuladores permanentes que aguanten bien el agua, uno rojo y uno negro. Un corcho de botella que, bueno, le cortaremos un trocito. Una lata de conserva, en este caso es de maíz, bueno, de chuclo. Un cúter y una pistola de silicona caliente. Así que vamos al lío. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer es quitar la tapa al bote de conserva, que será lo que usaremos para confeccionar nuestra flecha de la brújula. Vamos a hacer un rombo y bueno, primero medimos el diámetro de la tapa y es más pequeño que el del bote, pues perfecto. Así que vamos a aprovechar todo lo que es la tapa. Hacemos el rombo, tiene que ser un rombo bien hecho, ahí podéis ver, y lo cortaremos o lo recortaremos con unas tijeras, ya que se corta bastante bien, así que no usamos sierra ni nada, unas tijeras y ya está. Ahí tenemos la flecha. Siguiente paso, el palito de chupachup. Bueno, el chupachup lo quitamos, quedamos el palito, ahora vamos a cortarlo tan alto como sea la altura del tarro de cristal. Por ahí más o menos, a ojo, y cortamos. Vale, ahí tenemos el palito, medimos, vale, altura perfecta, pues nada, vamos a pegarlo. Lo pegaremos con silicona caliente, así que ponemos un pegotito ahí, el palito, y dejamos que se enfríe un poquito. Vale, ya damos la vuelta, ya tenemos que centrarlo, porque tiene que estar totalmente perpendicular a lo que es la tapa del tarro. Veis, tiene que estar justo en medio del cristal. Vale, una vez que esté eso ya alineado, vamos a hacer, bueno, una rodaja en el corcho de la botella, y a la rodaja vamos a hacerle un agujero con las tijeras. Tiene que ser suficientemente ancho como para que quepa dentro del palito y se mueva con libertad. Vale, se mueve bien, pues este paso está hecho. Ahora lo mismo con la flecha de nuestra brújula. Le haremos un agujero suficientemente ancho para que quepa el palito y se mueva con libertad. Y ahora uniremos ambas piezas, el corcho y la flecha. Pues con silicona caliente, un par de pegotitos y ya está. Vamos a probar que esté a la medida, tiene que quedar holgado, o sea que quede suelto, porque luego tiene que girar libremente. Ahora vamos a imantar con ayuda del imán de neodimio nuestra flecha de la brújula. La pasamos repetidas veces, siempre en el mismo sentido, y estará imantada. Si queréis ver cómo imantarlo con más detalle, aquí en el enlace podéis ver un vídeo donde explico cómo imantarlo. Pero bueno, siguiente paso. Aquí veis que me he bajado una aplicación y coinciden, así que nada, a pintarlo. Eso es el norte, esto es el sur, el norte de rojo, el sur de negro, y ya está prácticamente todas las piezas montadas. Norte, sur, ahora a ensamblar. Ponemos nuestra flecha de la brújula en el palito, llenamos de agua hasta más o menos tres cuartas partes y volteamos. Cerramos la tapa muy fuerte para que no se escape el agua y al girar el tarro flotará nuestra flecha de la brújula y empezará a marcar, porque, bueno, pues ya veis, flota libremente el norte y el sur. Bueno, pues vamos a hacer la aplicación, veis, norte, sur, este, oeste, aquí lo mismo, norte, sur, este, oeste, y bueno, vamos a mover un poquito para que veáis que vuelve al sitio norte, sur, este, oeste. Y bueno, deciros que esta brújula la podéis usar cuando queráis, es un poco grande, eso sí, podéis hacerla más pequeña, pero, pero bueno, es una brújula en toda regla, norte, sur, este, oeste, tan válida como cualquier otra que podéis comprar. Así que nada, espero que os haya gustado, un saludo compañeros. Hasta luego. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti. ¡Oh, oh, 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 oh!